No, no, mira ahí está. ¿Cómo le va señorita? ¿Todo bien? Ya abrimos la puerta, señorita. Ah, ¿dónde? El Pichula Móvil, se lo presento. Acá con mis mayordomos que vinieron acá para hacer... Sí, a Voughtan lo conozco, ¿sí? Muy buena, señorita. ¿Ah, lo conoces? Sí, a Voughtan, sí. Pero hoy no soy Voughtan, hoy soy el mayordomo que va a convertir esta cita en el mejor encuentro romántico de esta ciudad. Ah, que esto es una cita. Desde ahora se llama Jaime. Soy Jaime, encantados. Y el otro es Alfred. Alfred y Jaime, de acuerdo. Buenas noches, Sucio y Alfred, para servirle, es un gusto. Te presento al auto, se llama el Pichula Móvil, pero es un auto inteligente. Habla de auto. ¡Bienvenida al Pichula Móvil! Es muy inteligente, tiene una conexión iPhone muy importante. ¡Joder! ¡Adelante y sientes en la Pichula! Señorita, esto es de parte de... Esto es de parte de Pit, señorita. Ah, qué bonito. Yo soy Alfred, estoy para servirle. ¡Mira ahí, Alfred! ¡Mira ahí, Alfred! ¡Mira ahí, Alfred! ¡Todo piola! ¡Voy subíte, negra! ¡Voy pasa piola! Pero si me dejas subir, claro. Sí. Yo primero, porque... Yo primero, ven mi limusina, mis reglas. Ya puede subirse la Pichula. Ay, no me dejas subir, no sé... Bueno... No, no, es que no me dejas. ¡Ay! Vale, de acuerdo, ya sé, ya sé. ¡Ruso, suba al Pichula Móvil! ¡Ruso, suba al Pichula Móvil! Ya está, ya está. Que se suba detrás en la parte del Pichula Móvil. ¿Estoy detrás? Ya está. Ya está. Ya está en el Pichula Móvil. ¡Bienvenidos al Pichula Móvil! ¡Disfruten demasiado del viaje! ¡Por favor! Perfecto. ¡Activa el GPS, Jaimea! Sí, por favor, si pueden darme indicaciones, muchas gracias. Sí. ¿A dónde vamos a ir? A 100 metros, gira a la derecha. Eh, donde nos lleve el Pichula Móvil. Es una sorpresa, mi reina. Ah, de acuerdo. Pero mientras nos vamos conociendo en el viaje, vos sabés. ¿Cómo es tu nombre? Eh, Katia. Katia. Ah, ese ya lo sabía. Ah, sí. Bueno, ese avance. Ya estamos cada vez más cerca. Gira a la izquierda. ¿Cómo dices? No, no. Que estamos más cerca de romper el nexo. Yo juego mucho al LOL. ¿Vos jugás al LOL? ¿Te gusta? Eh, la verdad es que no me gusta mucho. Te rompieron el nexo. Prefiero disparar. Ah, sí. ¿Qué juego te gusta? Ah, pues lo que sea. El counter, por ejemplo. Ah, mira. Alfred le manda mecha al counter. Le mandaba cuando era más chico. ¿O no, Alfred? Creo que no está. Alfred está muy concentrado en la conducción. Es todo un profesional. Disculpen. No estoy escuchando su conversación. Estoy manejando. Disculpenme. Ah, bueno, a Alfred le gusta concentrarse. Pero bueno, loca. Si quieren, puedo ser parte de... Podría poner unas rolas para que ustedes disfruten. ¡Epa! Ponete una rola, ¿ves? Oh, me gusta esa. Ponete un buen asesino, Alfred. ¡Síganme! Por supuesto. Oh, mirá. El auto se lo sabe. El pichula móvil. Es un bombomero lento. Joder, ¿y yo también quiero una limosina así? Sí, pero a veces habla demasiado. A la orden, Pete. Acá estamos a TR. ¿Qué está pasando? Seguimos el camino. Todo derecho. Se ha detectado policía más adelante. Oh, hay que cambiar de ruta. Estaría bueno cambiar de ruta. Puesto que Pete tiene muchas drogas encima. Exacto. Yo estoy totalmente drogado. ¿Y igual a qué te dedicas, Katia? Contanos. Eh, ¿qué quieres que te cuente? ¿A qué te dedicas? Ah, pues... Bueno, ya sabes a qué me dedico, ¿no? Me has visto. Ah, es verdad. Son tremendas delincuentes. Me gusta tu actitud. Yo también. Soy alto hijo de mil putas. Más que delincuente, sería mafiosa, perro, sí. ¡Carga, Solina, el pichula móvil! ¡Carga! Es verdad. Deberíamos parar. Se va a quedar sin gasolina el pichula móvil. Le pedimos disculpas, Pete. No, no pasa nada, Alfred. La próxima vez que no carga gasolina, antes de llevar a una guacha, los recago azote a los tres. ¿Me escucharon? Disculpe, Pete. Disculpe, señora. Está quedando vacía. La pichula se está quedando vacía. No volverá a pasar. Ah, que llena la pichula, eh. Podemos entender que este mes no nos pague, pero... No volverá a pasar. Este mes lo voy a pagar una mierda y encima lo voy a cagar azote. Lo entendemos, señor. Por incompetentes. Vanga de hijos de puta. ¿La limusina también se droga o cómo? ¿Eh? Si la limusina también se droga. Sí, obviamente. Si se metes en droga con gasolina. Baje el video si quiere acariciar la pichula. Bueno, pichula móvil es un auto último modelo. En el mercado no hay tantos autos inteligentes como este. Eran dos o más. Este y otro más, que no sé quién lo tiene, pero cuando lo vea se lo vea romper todo porque solo hay un pichula móvil. No hay ni una pichula más cómoda que la mía. Pues es la única que veo. Es la primera vez y es realmente la última. O sea, que no te preocupes. ¿Y te gusta? Sí, sí, me gusta. 200 metros. Gira a la izquierda para cargar con... Me hemos llorado, disculpen. Disculpen. No me hagas perder más tiempo. 200, señor corto. Voy a bajar yo mismo. No sé. Pichula detenida. Cargando gasolina. Le puse un... ¿Cómo es? Un coso de voz de Elmo al pichula móvil. Espero no te molestes, Katia. No, no me molestes. Tranquilo. ¿Te gusta Elmo? Eh... ¿Eso tiene rima, verdad? No. Ah, no. No, no. Es un juego de palabras más que nada. Más que rima es un juego de palabras. Ah. Rimogólico. Ah, de acuerdo. ¿Entendés? Tremendo auto. Lo tenés que probar. Yo me estoy tomando un trago. ¿Qué onda? ¿Querés un trago de mi cerveza a mi reina? Ah, te acuerdo. Toma, te giro un poquito. Para que nos pongamos bien en pedo y nos vayamos soltando un poco más, ¿viste? Guiño, guiño. Después... No, botar alcohol en la cocina. Tendrá drogas. Cuide a la pichula. Amo Pit, esta es su champaña. Gíramela, pedazo de basufia. Es su champaña de las nueve, Amo Pit. Perfecto. Acaba de llenar la pichula. Champaña. Marca Cristal. Pichula llena. Pichula llena. Gracias por la champaña de las nueve. Bastante puntual, Alfred. Te agradezco. Es un placer, Amo Pit. Acordate de la rascada de pelota de las doce, ¿eh? Que no se te pase como ayer. Espero que... Es que ayer... Es que ayer estaba follando, Amo Pit. Nunca pierdes tiempo, ¿eh? Sí. Para nada, señorita. Igual, hoy si tengo suerte, la rascada de bolas de las doce no me la va a hacer Alfred. ¿Cómo? Que si tengo suerte hoy, la rascada de pelotas de las doce no me la va a hacer Alfred. Como todos los días a las doce. Si tengo suerte... Ja, 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 ja. Nuestro amo Pit es muy gracioso. Te llamas Pit y qué más? Solo Pit. ¿Yo? Sí. El Madafucking. Mi apellido está por... Madafucking Pit, de acuerdo. Exacto. El Pit sería como mi apellido. El Madafucking Pit. A su servicio, señorita. Fue un placer. Tiene algún... Tiene algún lugar en mente para que te lleve el pichula móvil. Ah, pues... Donde sea. Vamos al motel. Vamos al motel. Creo que no es tiempo de ir al motel. Pichula. Y... Recalculando. No sé, a la playa, por ejemplo. Dirección equivocada. Direc... Playa. Tiene algún mirador bonito donde podría haber todas las ciudades de arriba. Bogdan. Estaría bueno, estaría bueno. Jaime, márcame. Yo diría de ir a un lugar donde podamos comer algo. Viste, así mi mayordomo también nos ofrece en el especial de la casa. Cocinan solo comida gourmet, que lo trajimos todo en el baúl. Así es. Jaime, indícame, por favor. Le... Le he indicado en el GPS el mirador más próximo. Repito. Le he indicado en el GPS el mirador más próximo del mirador. Muchas gracias, pichula. Para, para. Si no, me voy a comer acá esta panchería, boludo. Ah, no, no hay mesas. Ah, Mopit. Sí. Recalculando, recalculando. Si me permite el atrevimiento, Mopit. Esta dama no merece una panchería. No. Aquí justo hay un KFC, pero tampoco lo merece. Pero me lo dijiste un poco tarde, yo ya he preparado las salchichas. No sé, yo con beber cerveza, lo que sea, me es suficiente. No, cerveza, no. Hemos traído un vodka de importación. Ah, pues mejor, mejor, mejor aún. La alta calidad y la categoría que merecéis. Nosotros sabíamos que usted era rusa, entonces le dije al ruso que me prepare... Pero si había más rusas, ¿por qué te has fijado en mí con las rusas rubias que había antes? No, derecho por la avenida. Derecho por la avenida. ¿Cómo no? ¿Sos rusas? Sí, pero había otras rusas que son rubias y más guapos, ¿no? Sí, pero yo solo tengo ojo para vos, mi reina. Yo en otra chica no me fijo. Fue amor a primera vista lo nuestro, ¿entendés? Ah, sí. A los rusos no se les para el pito. A los rusos no se les para el pito. Eh, eso puede ser. Jaime, ¿qué tenés para decir al respecto? A la pichula móvil no le gusta la farol... Vamos a la farol... Entendí, pensaba que dijiste farlopa. No, a la farlopa sí le gusta la pichula móvil. Si quieren farlopa, solo tienen que pedirlo. La pichula móvil tiene ahí un par, un par de kilos. Jaime, ¿podés acomodarlos con dos líneas, por favor? Muchas gracias. Sería un placer para mí después se lo ofrezco. Hay farlopa dentro de la pichula. Venga, saboree. Perfecto. Ey, ahora cuando estacionemos la pichula móvil, hay que llamar seguridad porque yo soy un tipo muy famoso. No sé si sabías vos, Katia. Me conocen más antes de la ciudad, ¿viste? Ah, ¿sí? Cuando usted diga estacione la pichula. Perfecto. Estaciona la pichula en donde vos quieras. No home. Recalculando, recalculando. Recalcular porque no está bien hecho el GPS. Aquí no hay un mirador. Aquí hay un festival. Este no es mi mirador. Esto es una puta mierda. Aprenda a manejar la pichula. Aprenda a manejar la pichula. No, me... Dijo. ¿Cómo te ves manejando la pichula vos, Katia? Eh... La limusina, ¿no? ¿Te refieres? ¿Eh? La limusina, no? Pichula es limusina. Es que me suena otra cosa, pero... Sí, soy la limusina. Me toca y crezco. Pichulita para usted. Continúe recto y gira. Jep, ¿se podría indicar un mirador bonito? Sí, más o menos está medio chueca la pichula. Está medio golpeada. Sí, está un poco... Está un poco caída, ¿no? La pichula, Alfred. Las pichulas que se... Siempre golpeándole la cabeza a la pichula. Está como de caída la pichula, ¿verdad? No, esto está bien firme. Se paró la pichula. Se paró la pichula. Esta pichula atraviesa todo ahora mismo. No importa las barreras. Yo, de última, digo... Allá, allá arriba hay un par de lugares para... Para hacer una, me parece. Amo Pit. Ah, no. ¿Qué? Gracias, porque hace mucho tiempo no usaba la pichula. Usted sabe la pichula y puede llegar a la derecha. No hay por qué, Alfred. No hay por qué. Vos sabés que siempre puede usar la pichula conmigo. Muchas gracias. La otra derecha. Les llevaremos a otro lugar más bonito, ya que es tan difícil llegar a un mirador. Pero si hay barro, ¿no? De todos lados. Continúa la pichula. O sea, no la playa. ¿Qué es más hacer? O sea, es más... Fácil de encontrar. Mira a la derecha. Ya no. Recalculando. Recalculando. Mira cómo pasa. Tío, el coche... Quiero de sangre. No me choque la pichula. No me choque la pichula. Ay, madre. Disculpe, Amopit. He metido a la pichula en otro coche. La pichula alcanza para todos. No pasará, compañero. Amor para todos. La pichula va recta. Nunca se desvían, ¿eh? Me gusta cómo manejar la pichula, Alfred. Por eso te voy a dar un aumento. Muchas gracias, Amopit. En vez de 50 pesos, te voy a pagar 55 pesos. Me estoy tocando. Muchas gracias, Amopit. Por eso le daré un beso a la pichula después del viaje. Hay que ilustrar bien la pichula después. Se está ensuciando la pichula. 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 Sí, tiene un poquito de sangre la pichula, ¿eh? Sí. Cuando conduce fuerte, se da la sangre sin evitar eso. Explícamelo vos. La pichula es una erástica. ¿Cómo? ¿Cómo dice pichula móvil? La pichula es una erástica. ¿Sabe dónde plantarse? Está lista para cualquier combate. Perfecto. Pichula, ponete una canción. Ambientar el momento amoroso que estamos viviendo acá con mi prometida. Ah, que nos vamos a casar. Ah, no, no. Pero yo le digo así a las rusas. Prometida. Ah, rusas en plural. Entiendo. No, no, rusa. A la rusa. A la rusa. Que sea a vos. Porque ojos para otras no tengo. Mi bebé. Somos dos media naranja nosotros, ¿entendés? ¿A cuántas más le dices eso? ¿Eh? A la rusa. 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 Vale, sí. Joder, me acosa a pillar. Ah, sí. La pichula se está sobrecalentando. Amo Pit. ¿Estás diciendo que te haga un hijo? No, choque la pichula. No, choque la pichula. No, choque la pichula. Amo Pit, creo que la pichula está en una temperatura muy alta. Deberé frenar dentro de muy poco tiempo, pues se va a parar. Parece ser, parece ser que la pichula no soporta más. Va a parar aquí. Sí, parece que la pichula. Está pariendo la pichula. Recalculando, recalculando. Vamos a parar en la granja. Vamos a parar en la granja. En la granja. Creo que llego, creo que llego. Estoy cerca del destino. Amo Pit, le pido disculpas la introvisión. No, no, Alfred. Cerrá el orto y manejá. Próximo destino, el mirador. Manejo callado, Pit. Manejá callado, Alfred, por favor. Haceme el favor. Miranda, policía, más adelante. ¿Qué? 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 ¿Qué dice? ¿Dónde? ¿Dónde está Miranda? Miranda, policía, más adelante. Cambia de ruta. Ah, mirando. Ah, mirando, policía. Miranda es una policía. Esa la conozco yo. Ah, ¿sí? La pelirroja, sí. ¿De dónde la conoces? Pues, ¿de qué es policía? Una vez se ha subido la pichula. Ah, no. La verdad es que no nos llevamos muy bien. O eso creo. ¡Apa! Bien, bien, bien. Me gusta. ¿Se paró la pichula? ¿Se paró la pichula? ¿Eh? Ah, sí. No, no me cae mal, pero somos amigos con ella. Ah, de acuerdo. Tiene la mesa reservada donde siempre. La mesa donde siempre. Dale, vamos Katia, seguime. ¡Ay, se coge! Gracias, pichula móvil. Eh, Alfred, gracias por su servicio. Acá tiene una propina de 50 centavos. Ah, muchas gracias. A su orden. Abriré un restaurante con este dinero. Gracias, Amopit. ¿Cuánto has dicho 55? 55 millones de dólares. Ah, muchas gracias, Amopit. Muchas gracias. 50 centavos. Le daré de comer a mi familia. Muchas gracias. Y con depredio. Ay, no te da pena. No te da pena. No te da pena. ¿Qué? No te da pena. Esto nacieron para ser mis esclavos. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Vale, vale. La pichula sabe todos tus secretos. Sí. Sí, Amopit. Salta, Alfred. Claro, claro, Amopit. Claro. La pichula también quiere ir. La pichula también quiere ir. Escuchala la música. Pichula, apagar. Ey, llámen a... Ay, silvatita. Pichula se está yendo. Pásenlo muy bien. Suerte en su cita. Nos vemos, Pichula. Muchas gracias por traernos. Pichula para que se sirvan cuando quieran. Adiós. Ey, Alfred. Pues quita el modo mote si quieres. ¿Estás Lars? Jaime es una gran dupla. O Eric. Bueno, dale un beso entonces. Dale un beso a Jaime. Yo dar un beso. ¿Dices? No, no, no. ¡Ah! Te acuerdo, te acuerdo. Yo le decía a ellos dos. Ah, pero vos sos sumisa también. Me gusta. ¿Estás seguro que debemos hacerlo, señor Ocordo? Es que... Uqué, no pregunten y solo laburen. ¿Para qué mierda les pago 50 pesos a la quincena? Tienes razón. Pues, pues... Vamos a... Ah, no. ¿Ves un sol? Casi todo. No pasa nada, de igual. Ve como tengo a mis empleados. Ve como a los empleados. Sí, la verdad es que te hacen caso. Hacen lo que yo quiero. Ah, listo. Ahí viene el guardaespaldas. Ahí viene el guardaespaldas. O sea, ¿y puedes decirles que entre los cuatro una orgía lo hacen? Ah. Sí, pero hay que tener combustible para que hagan eso. El combustible es una mujer. ¿Vos te prendes? ¿Qué quieres hacer? Ah, yo preferiría... A Mopit, preferiría... Preferiría no hacerlo a Mopit. No? Pero casi que la activamos a la guacha. Está cerca. Quise decir... Eh, que... Que... No, que... Que ellos pueden hacer todo a cambio de merca. Ah, si es por merca lo haría a Mopit. Che, ¿y aquel qué onda? Es Matías, ¿no? Ajá. No, es Matías. Es el... No, para, Jaime es el... Es el... Es el tercer... Yo Matías conozco. ¿Cómo del señor Ocorto? ¿Todo bien, Pit? No hay problema por aquí, ¿no? No, no hay problema. Vigila el perímetro que por acá me tiene bronca. Sí, sí, sí. Sí, vamos a acompañarles hasta vuestra... Vuestra zona de confort es aquí abajo. El señor Ocorto ha reservado un lugar hermoso con unas vistas increíbles. Mi champaña de las nueve la trajiste... Eh... No, no iba a fallar. He traído su vino favorito, señor Pit. Muchas gracias, Simon. Usted tranquila, señorita, que con Pit va a estar todo bien, ¿eh? Ah, de acuerdo. Bueno, vamos, vamos. No se preocupe. ¿Cuál es lo que me prepararon, Jaime? ¿Cómo sé que no me vayáis a matar? Eh... ¿Cómo te vamos a matar? Ah, no lo sé. Jamás me haríamos a un culito de esa calaña. De ese nivel. Yo soy un guardaespaldas de nivel. Aquí no va a pasar nada. El verga larga para servirles. ¿Te gusta el faro? Eh... Sí, es bonito, sí. ¿Y ese? ¿A qué te referías antes? Ay, vos sabés, guiño guiño. Esto es peor que cosito, tío. Esto es peor que cosito. Hemos hecho un gran menú, ¿podrías decirle qué menú le hicimos? Acá se puede observar que estamos en la presencia de un faro enorme. Enormemente fachero. ¿Qué faro? ¿Qué es? Se puede ir a la punta del faro, ¿no? Ah, creo que sí, ¿no? Ah, creo que sí, ¿no? O no sé. Correcto. Pero ahí habrá que notar. Por acá está la punta del faro y por allá está la punta de la pichula también, por si quieren volver a la limusina. No, la pichula quedó un poco rota después de los choques. Puede ser un kit de reparación. ¿Me esperás un poco, Katia, que voy a hablar algo con el equipo? Ah, sí. Sí, claro. Pero no te te diré tampoco, la. Tranquila, señorita. Aquí no le va a pasar nada, ¿eh? Katia, este es un regalo de Pit. Ay, gracias. Llévele regalos de Pit. Ah, es un regalo de Pit. Ay, peluche. Ay, gracias. Todo bien, señorita. Yo le cubro las espaldas. Sí, todo bien, todo bien. No me va a pasar nada, creo yo, ¿no? O eso es perro, claro. Cógetela dentro la pichula. ¡Ay, no! Cuidado, señorita, no se va a ahogar, no se va a ahogar. ¿Se encuentra bien, Katia? Por favor. Sí, Matías. Esto es surrealista, tío. Le dejo un regalo del señor Pit. Ah, de acuerdo. No, 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 Pito, corto, ¿qué? ¿Qué querés, una orgía, pedazo de puto? Sí, muy bonitas, la verdad. Bueno... Eh... Supongo que sí. Muchachos, vigilan el perímetro que... Que yo me voy al faro con Katia. Y vos también tenés que venir, Pichulín. ¡Gracias, Wesley, por la suscripción! No, no hay excusas. Si me pasa algo ahí, en el faro. No hay excusas. ¿A usted le gustan las rosas? ¡Ah, pfff! Perdón, ¿te corté? ¿Qué me estabas diciendo? Hostia, las olas. Es que soy un guardaespaldas que hace poesía también. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Te pagarán bien, supongo. Sí, muy bien. ¿Qué? Se le quitó pantalones, ¿no? No sé por qué, eh. ¿Ves? Se le quitó... ¡Ay, ves! ¡Ay, no puedo subir! Cuidado, señorita, cuidado, eh. Sí, eso. A ver si puedo. ¡Joder! Ya está. Todo tranquilo, todo tranquilo. Se pueden... ¡No se pueden! ¡No se pueden! Buen juego, la verdad. Bueno, no podemos entrar. Pero este es un buen lugar igual. Para, para... ¡Ah! ¡Uh! Vamos para acá. Es un lindo lugar, señor Pit. A ver, el lugar no es feo, es bonito, ¿no? Es lindo lugar, señor Pit. No le gusta nada. Acá está un poco mafiona. ¿Le gusta, señorita, ahí? Ah, sí. Vale, sí. Lindo lugar, señor Pit. El mejor lugar. Sí, este sitio es muy bonito, la verdad. Perfecto. Che, ¿cómo se llamaba él? Mi guardaespaldas, ¿no te acordás, Katia? ¿Cómo se llamaba? La verdad es que no me ha dicho su nombre. Elberga Larga. Elberga Larga. Elberga Larga. Elberga Larga. Elberga Larga. Perfecto. ¿Viste algún peligro, algún sospechoso peligro por acá? Eh, uno que otro tiburón, pero nada de persona. ¿Pero no dijiste no sé qué de Mirranda está aquí Mirranda o cómo? ¿Cómo, cómo? No, yo no he dicho nada. Sí, escuché nombre de Mirranda. Ah. No, dijo mirando policía enfrente. Mirando policía. Ah, de acuerdo. ¿Qué te piensas, José Geripollas? No, 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 por favor, señorita, no se confunda, no se confunda. Usted disfrute nomás de la cita de mi señor Pit. No, no se enoja, señorita, que yo trate de gastar lo que gano en un día, o sea, dos millones de dólares, solo para una gran cita como esta, ¿entiendes? Ah. Y usted se la ha ganado. Ah, pues, me siento. Me gustó su actitud de decirle pinta sexo y me dijo que sí a la primera. No, no, no. Así que eso quedó bastante valorable. No a cualquiera le doy una cita con tantos millones de por medio, señorita. Solo a las que me dicen que sí a la primera charla, ¿entiendes? Usted se lo ganó. Pero si es que yo no dije que sí. Que sepa que es la primera que le gaste tanto dinero en una cita. Que lo sepa. Bogdan, dame el maletín, Bogdan. Sí, perdón, señor Ocorto. Venía a decirle que nos hemos encontrado un millón de dólares en el maletín. ¿Qué harás que hagamos con ellos? Vamos a donarlos. No, tíralo, tíralo. No me gusta donar. Tíralo al agua. Tíralo al agua. Tíralo al agua. Sí, no, ya tengo mucho millón ahí en el auto. Amo Pit. Su champaña de las nueve y media, Amo Pit. Muchas gracias. Eh, Jaime. Mi nombre es Alfred, señor. Pero si quiere me llamo Jaime. Es que su radio está. Es que me cuesta ver. ¿Qué te parece ese apodo? A Bogdan y a Matías es así, tío, te lo juro. ¿Qué? Decirle a la gente que el maletín, cuando lo tire, se fije que esté bien en el fondo de mar. Cosa que no ayuda a ninguna persona, ¿ok? Excelente, Amo Pit. A la orden. Estoy descartando lo que dijo señor Pit. Perfecto, Simon. ¿Por qué tiras dinero? Sí, porque va... Te sobra el dinero, ¿de acuerdo? El que tiene plata, hace lo que quiere. El que tiene plata maneja el dinero como quiere, ¿entiendes, señorita? Claro, lo entiendo. ¿Y entonces para qué iba queréis hacer mañana misión de yate? Para dinero, ¿no? Para tener más y tirar más. Claro, eh, porque también me gusta el peligro, mi reina, ¿entendés? Ah, de acuerdo. Si la adrenalina no vivo. ¿Sabes qué también me da adrenalina? ¿El qué? El sexo en frente de dinero en el agua. En una roca al lado de un faro. Eso me da adrenalina. ¿Qué le parece a usted? Eh... Si es con Matías, yo lo veo bien. En plan... ¿Qué? Si a ti te gusta hacerlo con Matías o con tus... ¡Oh! ¡Matí! Matí, te conseguí un repoint, amigo. Le pregunté si quería sexo y me dijo si es con Matías todavía. ¡No! ¡No, no! ¿Qué? ¡Oh! Se rompió el triplete, mi rey, salió la confusión. Eh... No, no te... Como le dije, señorita. Acá con tu amigo Matías estamos dispuestos a aceptar su propuesta. No me refería a eso. ¿Qué dice Matías? Digo... Simon. Yo no conozco ningún Matías. Él se parece, pero se llama Simon. Él lo tiene novia. ¡Ah! Sí, Simon, sí. Matías. Él no está por comprometerse, Katia. Así que no digo preguntas con Matías. Hacerle el maldito Simon. Pero que no... El maldito Simon. El maldito Simon, ok. Eh, 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 eh. Amo... Amo Pit, déjeme decirle que estoy un poco confundido. Eh... Me tomó por sorpresa la propuesta, pero sabe que... Voy a fuego con usted. Si vos me decís que me tiene en el barranco, me tiro el barranco. Otro, Simon. ¿Alguno más que quiera meter al trisón? Ah, no. No, pero que no estás metiendo a nadie. Eh, dije que si tú querrías hacerlo con Matías que me parece bien. ¡Eh! Lo vuelve a repetir y a firmar su propuesta. Lo escuchaste muy bien o no, Simon. Está firmado. ¿Quién quiere un trío? Exactamente. ¡No! Tiene que avisarle a ese tal Matías diciendo que es un afortunado. Sí, sí, sí. De que puede coger con el Amo Pit y con la señorita Katia. Amo Pit. He traído su cocaína de las 9.45, Amo Pit. En su bandeja de plata preferida. Si la quiere sniffar de aquí o si quiere le doy un billete de 100 dólares. Ojalá vivir así también que me da bien cosas y toma un vodka de no sé qué ahorra. Es su bandeja preferida, Amo Pit. Hay que festejar. ¡Claro que sí! ¡Perfecto! ¿Sabes agitar el champagne, Katia? Como está haciendo mi amigo Simon. Katia, ¿usted quiere? Ah, ¿el champán? ¿Qué? ¿Sabes agitar el champagne como mi amigo? Sí, claro, el champagne, sí. Perfecto. La que tengo entre las piernas le dice el champagne. ¿Quieres que vaya un poco más para allá? Y agitar un poco más el champagne, mi reina. Me refiero al champagne, ¿no? O sea, es el champagne, ese. Es el champagne, claramente. ¡Che! ¡Alfred! ¡Sí! ¡Diga! ¡Simon! ¿Qué es esto? Venga Lolo, bájenme los pantalones. ¡Ah, claro! ¿Todo bien señorita? ¿Todo bien? Es que no sé qué está pasando, es que me cuesta asimilar todo esto, la verdad. Nada, pero tranquilo, yo les cubro la espalda. Ah, sí, claro. Es hora de actuar. Perfecto. Va a coger, señor. Ey, Bogdan. Dime. Preparame el pene. Preparame el pene, está bien. Bogdan, acomode la pichula. Bogdan, esta vez hágale un moño al amo Pete. No puedo, no puedo quedarme. Eso no tiene que hacer la limusina, creo yo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Pitzulis. Pitzulis. Está estacionada ya, hay que tener lógica, señorita, la estacionamos. Ya está. Bogdan, como te dije, como se llama la pichula. Por eso se escucha acá. Para tener una buena performance para la señorita. Creo que lo que quiere Pete es estacionar su pichula, señorita. Es que creo que se está confundiendo. ¿Cómo? ¿Cómo confundiendo? Porque se piensa que... Pero yo, mire, yo le voy a decir lo que yo interpreté. Estábamos en el chat y le digo, ¿cómo estás, Primor? ¿Todo bien? ¿Quieres sexo? Sí, me dijiste. No, no te dije que sí. Yo te dije, si querrás te doy mi número. No. Vos me dijiste que irás sexo y me dices tu número. Eso, eso sí. Y quiero el número. Claro. Me falta la coma. Y encima recién acá te pregunté. No, no, no hay coma. Te pregunté y me dijiste, sí, pero con Mati. Así que acabas de afirmarlo y hay testigo, ¿o no? Vos que escuchaste, Bogdan. ¿Quién tiene razón? Solo tu jefe que te mantiene. El que paga 50 pesos la quincena o esta chica que... El señor Ocordo, sin dudas. Y yo también. Todos de aquí somos testigos de que eso pasó. Mira, mira, Katia. Mira, voy a proponer otra cosa más. Es totalmente neutral. Es totalmente neutral. Levante la mano si tengo razón yo, muchacho. Claro, te mando a hablar. Pues claro, claro. El público ha hablado, Katia. Todos te vimos eso. De acuerdo, entonces voy a proponer otra cosa, ¿vale? Sí. Vale, ahora tú es... ¿Cómo es decir? Sí. Bueno, tú y tú... Sí. Me estaba tirando un poquito. Vais a hacer las cosas juntos y yo miro. ¿Qué os parece? Claro. Sin ningún problema. ¿La jefa lo pide? La jefa lo tiene. ¿Ya oyeron? Pues venga, que empiece ese espectáculo. Oh, bro. Yo quiero mirar esto, señorita. Yo quiero ver esto. Ahí va. Señora. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste de Simon y de Elber? No, te dije a ti con Simon. Ah, ¿a mí? ¡Claro! Ah, no, pero ¿a mí quién me paga? Ellos hacen lo que yo les digo por dinero. Ellos lo pueden hacer. Ah, pues que lo hagan entre ellos, entonces. Una contraoferta. Simon versus Elber. Si que... El cartón lo dice todo. Emoción, cañón. Perfecto. Simon. Creo que sí, claro, ¿no? Simon, ponete a la burá. ¿Quieres cobrar la quincena? Ponete a la burá. Vos también, Elber. Amo Pit. Si me deja coger a Simon, ¿me puede dar un dinero extra? Obvio. Te doy otros 50 pesos la quincena. 100 pesos por quincena. Amo Pit. Amo Pit. Sí. Deberé limpiarle las bolas de las 10. Ah. Discúlpeme, Amo Pit. Es el horario que usted siempre pide que le limpie las bolas. Oye, está bien. No pasa nada, no pasa nada. Vos sabés que yo para la limpiea de bolas siempre estoy reo. Vamos, Simon. Mándale cumbia a Simon. Ahí está, perfecto. ¿Y qué te parece entonces la cita, Katia? Ah, pues muy romántico, precioso, increíble. Con gente también increíble, la verdad. O sea que de coger ni hablamos. ¿Cómo? No, no, que usted es una buena mujer. Se merece un ramo. Ah. De flores. Mientras le rompo el ano. ¿Cómo? No, que... ¿Qué dice mi compañero? Podríamos estar... Si va a tener sexo con ella. Podríamos estar... Ya sabes. Preparando la estrategia. Podríamos comenzar con un misionero. Después, a continuación, besos en el cuello. Y podríamos acabar a cuatro aquí mirando las vistas tan hermosas. Yo pienso que es lo mejor que... Eso bueno. Esperen. Pero pará. Ya sé por qué ella no quiere hacer nada. Porque no hay cama. Muchachos, formación cama de las doce. Ah, señor. Formación cama, muchachos. Formación cama. Ahí está vos. Perfecto. No puedo más, tío. ¿Y ahora? ¿Y ahora, reina? Que hay una cama. No puedo ni hablar ya, eh. Te lo puedo. La formación cama de las doce y media, reina. La dejaste sin palabras, abopito. Sí, yo creo que con eso ya es suficiente, eh. La pichula está que explota. La pichula está que explota. La pichula está que explota. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Bueno, ¿quiere comenzar, señorita? Última oportunidad para poder anhelar y saborear todo lo que es mi facha. Eh... Última respuesta. Así que piénsela bien antes de decirlo. Porque usted se lo va a perder, si no. Acá en una cama de cuatro plazas. Si quieres, yo hago de cama también y que tú lo hagas con Matías. Sí. Perfecto. Si usted lo que quiere, yo respeto siempre la decisión de la señorita que tiene una cita. Así que Matías, parate que te toca. Te vas a poner el pito en la boca. Venga, hago de cama yo también, ¿de acuerdo? Perfecto. Formación cama de las doce y media. Matías. Bien. Cambio. Se maracó. Cayó arriba tuyo. Opa, opa. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que... Espero que esto valga un polvo después de tuyo, eh, Pit. Que me pague bien. ¿Cómo, Pit? Amo. Perfecto. No se diga más. No se diga más. Maticiocho. Esto no se puede, ¿no? Tomada, tomada. Tomada, la concha de tu madre, hijo de puta. Tomada. Pumba, pumba, pumba. Lito. Es que Twitch es delicado, eh. Lo digo por eso. Ya sabes, el aumento de las doce y media no te va a llegar, porque me acabas de hacer algo horrible, Cololetti. Ahora sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Te ha costado, Matías? Y la verdad es que con ropa se complica un poquito la cuestión, pero... Ah, pero tendrá una mujer raíz. Me suponía que tenía... No, no. Es que... Es que... El agua pit tiene algo entre las piernas que da... Da miedo, ¿entendés? Parece que tiene un matafuego. ¿Cómo le dice acá? Un extintor. Entre las piernas. En ruso se le dice Bogdan Froncher. Eso es. O se dice tanque soviético. Exacto. Exacto. Tanque diabético, eso mismo. Diabético, no. En Argentina le dicen flor de pija. Bueno, señorita, ahora quiero que usted, frente a mis... Póngase todo en fila, muchacho, en fila ahí. O sea, uno al lado del otro. No, en fila. Uno al lado del otro. Ahí, haciendo una C. Perfecto. Ahí está. Bogdan, suelo no. Todavía no. Ahora, señorita, usted me va a decir qué opina del servicio de estos cuatro, pero va a empezar por el servicio del guardaespaldas. ¿Se sintió bien con el guardaespaldas? Eh... Sí, la verdad es que sí. El nombre lo cambiaría, pero por lo demás... Pase lo que pase, muchachos, ustedes no se mueven, ¿me escucharon? Sí, señor. Sí, señor Pit. Vamos a Pit. ¿Le gustó? Del uno al diez. ¿Cuánto le gustó el servicio de mi compañero Elber? Venga, va para acá, para verlo a todo mejor. Es que nadie ha hecho nada malo. Yo por qué iba a decir que lo hacen mal. Si los esclavos siempre hacen algo malo. O sea, los jefes, como yo, hijos de puta, siempre le buscan en pelo a huevo, como se dice en Argentina. ¿Qué le pareció el servicio de mi compañero...? Ah, pues trabajó diez de diez. ¿Diez de diez, seguro? ¿No hizo nada malo? No hizo nada malo. Muchas gracias, señorita. No sé, está bien, perfecto. ¿Qué le pareció el trabajo...? Ay, al pobrecito... De Simon. ¿Qué le pareció el trabajo de Simon? Sí, el pobrecito cerró quinientos de diez, porque es que si no... No, pero usted es muy generosa. Tiene que ser un poco más maldita. No puedes darle el ok a todos. Vamos con... No, pero piénselo bien, piénselo bien, piénselo bien. Pero es que no le ha hecho nada malo. No importa, no importa. O sea, capaz que estaba un poco más caliente la cerveza que le dieron, no sé. Pero trate de no ser tan bonita. ¿Qué le parece el servicio del ruso este? Ah, pues ser ruso puede ser... Claro que de diez. Porque es ruso. Sí. La concha de tu madre. Vale, pues un cerro, un cerro. Ya está. Un cero. Un cero. Un cero al ruso. No, pero aquí es un diez. No, sos una maldita arpía. Sos una maldita arpía. Señor, no corto un... Prometo mejorar para el próximo servicio. Prometo mejorar para el próximo servicio. No hay vuelta atrás ruso. Te dije que era alguien de Dios o era nada. No, 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 no. Ruso. 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 La toca ahora. Misitas tienen que ser un once de diez siempre, sincerita, ¿me oyó? Sí. Nadie puede defraudar a mujeres tan guapas como usted. Y ahora, por último, ¿qué le pareció el servicio del señor Alfred, el choper? de 10 de 10 la verdad pero si es que deja el ruso de 10 porque no dijiste 0 no porque dijiste voy a revivir al ruso tomó distancia de respiración boca boca perfecta cita entonces señorita y a mí cuánto me da a ti pues todo lo que tú quieras un 100.000 un pete amistoso un que uno de ondas un petróp un petróp un mini petróp de un hijo ya un hijo unos cuantos hijos se mueren por ahí pero me aparte mejor perfecto perfecto bueno muchacho hoy no se coge así que ya no podemos ir a llevar a la señorita déjenla en la casa a roper por supuesto alfredo y darle una buena champaña de las 10 y media que yo me veo perdón perdón no 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 que hace el ver bueno excelente servicio le voy a sumar 50 pesos más a su quincena así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias amopit iré de vacaciones amar chiquita muchas gracias disculpa vos que vas a hacer con tu momento elber ay no no si yo dije de 10 perdón bueno ahora ahora espero que estén más conscientes y siempre trabajar 10 de 10 malditos esclavos de mierda ok para la próxima cita con otra mujer los quiero activos ok ah que lo haces con todas las mujeres de la ciudad si no ah bueno se respeta si un hombre tiene que ser sincero si no no gana ninguna mujer entiende señorita pues así no vas a ligar ah no pero yo creí que a las mujeres les encantaba el dinero ah hay pensaba que se ha quedado uno inconsciente ay Dios me dé la cabeza eh reír es que llevo hoy riéndome que no puedo más tío ay Dios mío por favor que día menos mal que dijo 500 sobre 10 Katia porque si no me cortaba en el cuello ah decime pero Matías como dices que no entiendo nada eh desde que te conocí si quieres hablo como el pechula móvil ah nada 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 mejor nada no me miro en el culo no me miro en el culo no no tranquilo tranquilo no te miro ahí ya estamos yendo para moria decime Katia no me vas a dejar con esto ahora ay pues que 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 joder que desde que te conozco no me esperaba que ha sido estas cosas son ayudas que hacemos con amigos nada más de acuerdo nos tratan muy bien el amopito entiendes si si bueno muchachos formación y chula vayan todo al auto voy yo también no si 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 ni bien estemos ahí ya en casa te llamo hostia el cosito ahora no puede ser vamos a dejarle la carta a la señorita y bueno yo vivo de momento bueno si en motel pero bueno como como vivís en el motel vas en la mafia y vivís en el motel bueno bueno a ver de vez en cuando voy a motel che al menos al menos esta cita tan tan espléndida que que no hemos roto con mi equipo de trabajo si nos va a ganar un puntito más ahí en la mafia eh unas pistolitas gratis una AK-47 bueno eso no me hace falta una pichula recta sigo derecho por el que podemos conseguir con esta cita señorita algo tenemos que conseguir o no me va a decir que me esforcé en vano no si estaba todo bien no me quejo entonces eso significa que me va a dar dos AK-47 o no ah ah va o sea estás diciendo que vaya a decir que te dan armas por esto exacto o no ah que me has usado para eso katia disculpe amo pit pero katia lo que está queriendo decirle si puede agarrarle la pistola no 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 quise decir eso katia yo solo quiero un buen arma para matar a mis enemigos ah pues pues con 50 metros ah que todo esto era por armas me cago en mi puta pita de verdad eh no para nada katia usted usted es un arma yo no quiero armas cuando tengo un arma tan poderosa como usted de un tiro me deja loco entiende usted es como un teaser la veo y siento electricidad en las pelotas ¿sabes que si Fedor se enterra de esto mejor se enfata? ¿quien es Fedor? ¿tu novio? Fedor ¿como que no vas a saber quien es Fedor? ¿eh? ¿eh? ah Fedor si como no conocerlo Fedor si Fedor el mismísimo como no conocerlo joder el que estaba antes en yate también el chabón juega arrepio a la tenis ah en el chat 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 lo que dice la mopit perdón ¿como como como como? ¿es que relación tiene? ¿es su pareja? ¿es su pareja? eh no ah yo cualquier cosa no estoy esto nunca pasó Katia eh no perro que esto fue simplemente una serie esto fue una simulación eh ah de acuerdo lo he soñado de acuerdo una cosa que pichula sin querer choque contra un lugar y que perdamos todo la memoria mágicamente o no a la orden 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 a 100 metros yo creo que una estación de servicio cercana para para estacionar bien sería algo bueno al ver creo que estás pasando bueno de cual ah amo pit ah me temo que lo que quiere decirle Katia es que le van a romper el orto no 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 lo que estoy diciendo es porque sería una lástima que el pichula móvil se divide y nos hagamos todos mierda y no recordemos nada de lo que pasó ah ah no veo bien no veo bien qué está pasando no veo bien no veo bien no veo bien no a a pichula rota pichula pichula rota Han roto la pichula Estas bien Katia, decime que te rompiste la cabeza y que no recordás nada de lo que acaba de pasar A ver, estoy un poco jodida, pero sí me acuerdo Oh, la concha de la lora, rompimos la pichula y también se acuerda ¿Qué hacemos? O sea, que me querréis matar, que me querréis En serio, me querréis dejar inconsciente para que no me acuerde ¿Quién dijo eso? Lo acabas de decir tú No, 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 dije que chocamos y que la pichula se rompió Y que encima tú te acuerdas de todo, ¿entiendes? Chocó la pichula en su camino recto Ay, joder Aún arranca un poco No creas que aguantemos Recalculando, recalculando ¿Qué ha pasado? ¿Quieres conducir, Alfredo? Da igual Da igual Ah, bueno No ves Pichula encendida nueva Ay, pero Siga derecho por la avenida Es de una arranca, eh Sí, va muy, 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 muy Muchacho, ¿qué mierda hacemos? ¿Sabes que yo te escucho? Siéntese cómoda en la pichula Siéntese cómoda en la pichula ¿Cómo, cómo, cómo me escucho, señorita? Si yo no hablé en ningún momento Ah, de acuerdo, de acuerdo Me estaba mandando un audio a mi papá que me dijo que hoy a las 3 vaya a comer gnocchi a la casa Ah, que me vas a presentar ahora a tus padres Exacto, exacto Bueno, señorita Espero que le vaya bien y que haya disfrutado nuestra cita Ah, sí Espero que vosotros también Perfecto, señorita No se diga más Es un placer, sí No vemos, loquita Se me acuerda Fue una cita increíble Y cuando, cuando quiera tiene la pichula disponible Sí Ah, de acuerdo Un placer No vemos, señorita Ah, vale, está aquí enfrente Padre Villa Batshu, de verdad Qué risa Me querían dejar inconsciente, eh Nada, no me van a matar No me van a matar, no creo Eso sí A ver, obviamente esto es rol No sé qué ha pasado Menos mal que estaba en bote todo el rato, pero Pero bueno Pobre Lars, eh Lars, escúchame Tienes trabajo hasta... No sé Es genial el poder que tiene el cero sin esta Ay, por favor Eh, que nada es Son las tres casi, joder Un momentito, vale Si me dais un momento Vale, ya está Vale Eh, un momentito Es que es muy tarde Pobre Lars Es que tengo que buscar más modeladores, sí Todos respetan a... Literal, eh Ojalá Ojalá a mí En plan, no sé qué, Katia Y todos... Uy, uy, uy Cuidado Ojo, cuidado, eh Vale Un momentito, eh Nunca me reí tanto Hostia, yo también Es que llevo Desde... Estaba jugando antes por la tarde Off stream también Y todo eso Una cita Pero una cita más random Una cita más random Increíble, de verdad Todo súper... Es que... Surrealista, ¿sabes? Imagínate una vida real O sea, una cita en la vida real así Es que tú dices Por favor Quiero irme de aquí ¿Sabes? Es que Fedora es el temer Obvio, obvio, obvio Obvio Nada, me lo he pasado bien Me he reído mucho La verdad es que sí Pues... Si me dais un momento Ahora vengo, ¿vale? Tardo nada Tardo nada Gracias. Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Perdonad, ¿eh? Ya estoy. Vale. Yo creo que por el rol, por hoy, ha estado bien, la verdad. Es que, de hecho, es que digo siempre, de que no voy a estar tanto tiempo. Y luego siempre acabo súper tarde, joder. Nunca aprendo, de verdad. Nunca aprendo. A ver. Voy a hacer una cosita, ¿vale? Un momentito, si me dais. Yo, mientras que os lo he pasado bien también, me alegro un montón, ¿eh? O sea, que, bueno, que espero que os lo he pasado bien, como digo. Y que os hayáis reído y esas cositas, ¿eh? Porque yo me lo he pasado súper bien. La verdad es que sí. Solo, eso sí, que me duele mucho la cabeza, ¿eh? Uf. A ver si me tomo luego una pastilla. O algo. Porque, joder. Espérate. ¿Queréis un rato de just chatting? Vale. Pues, hola, ¿qué tal? Estoy un poco en la mierda, ¿vale? No, no me odiéis. Pero bueno. Voy a cambiar esto un momentito. Voy a poner just chatting. Si puedo, claro. Aquí está. Así que nada, hablamos un ratito. Y ya voy a ir cerrando esto. La verdad es que me he pasado muy bien, ¿eh? Ay, es que dolor de cabeza. Te lo juro. Eso sí, el dolor de la cabeza me lo llevo. De tanto reírme. Está en modo subs. Nada, quítalo, no te rayes. Quita, quita en modo subs. Bueno, en normal. Fue muy risa, sí. Me encanta el eyeliner. Pues me veo que me lo he hecho rápido y así. No me he rayado mucho, ¿eh? Gracias, CL... Uy, ¿cómo te leo el nombre? CLGlo. Por la suscripción. Muchas gracias. Eres una... Gracias, gracias. Ay, Dios. Madre mía, madre mía. Has quitado el modo subs y de repente no puedo ni leerlos, ¿eh? Me lo he pasado bien, me lo he pasado bien, la verdad. Gracias, gracias. De verdad, cuánto amor. Qué bonito. Y mira que hoy ni me he arreglado ni nada, ¿eh? O sea, yo estoy así, normal, ¿eh? De la vida. ¿Está en modo lento? ¿Puedo ponerlo en más... Es que no sé en modo lento. Porque es que si no, no puedo leerlo. ¡Memory de la risa, ser 100! Gracias por los 200 bits, Evel Christian. Me alegro un montón, me alegro muchísimo. La verdad es que me lo he pasado muy bien, como digo. Y ha sido full risas, la verdad. Es que... Es que también... Es que como... En principio... Creo que fue en principio... Que también no podía más, ¿eh? No paraba de reírme, te lo juro. No paraba de reírme.